Este es el futuro Muy buenos amigos, ¿qué tal están? Espero que muy bien Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video Amigos, pues vamos a continuar con nuestra aventura Pero antes de continuar, quiero retirar un ticket súper súper raro Que parece que tengo por aquí Aquí está, a ver Sí, retirar un ticket súper súper raro Y tengo también uno de este Vamos a retirar primero este Así que vamos a ver Vamos a ver qué nos toca con este ticket Y luego tiramos el súper súper raro Y pues vamos siguiendo Ok Bien Vamos a ver qué nos toca No creo que sea algo bueno porque No ganó No ganó el combate Ok Este ya lo teníamos, ¿verdad? Sí Ya lo teníamos Ya lo teníamos Así que vamos por el súper súper raro Espero que no me salga repetido de los que ya tenemos Que conociendo mi suerte lo más probable es que sí Así que nada Vamos a ver A ver qué suerte tenemos Me conformo con que no sea un este, un héroe repetido Bien Siempre dejo la animación Es que me encanta Me encanta esta animación Así que vamos a ver Dale Ahí está A ver, a ver, a ver, a ver Por favor, por favor Uno que no se ha repetido Bien, bien, bien Bien, perfecto Hechicera Merlin No lo tengo Y al parecer es buena No lo sé Así que Para mí Perfecto Perfecto Mientras no me toquen repetidos Es Perfecto, ¿eh? Así que nada Ya tenemos un nuevo héroe Súper súper raro De hecho podía tirar Puedo tirar las nuevas La nueva este Tirada selectiva Tengo para tirar Dos veces Pero no sé No sé qué tan bueno salgan estos personajes Así que No me voy a arriesgar Voy a investigar un poquito Para ver qué tal Así que Nada Vamos a continuar Con nuestra aventura Nos quedaron unas cuantas ahí Por completar Así que vamos a ver Qué podemos hacer el día de hoy Ya el día de hoy Fue muy productivo El obtener ese Ese personaje Súper súper raro Que si no mal recuerdo Fue un Esa Era una tirada anterior Fue de las primeras Tiradas De los primeros van Es que salieron Si no me equivoco Así que vamos a continuar Recobando Información A ver Con quién vamos ahora Sí Me parece que ya La Ya Las he reventado Casi todas No hombre No Tienes idea de cuánto dinero Voy a perder A partir de ahora Compórtate honradamente De lo contrario Quizás acabes En la capital De los muertos Antes de lo que esperas Sí Lo entiendo A partir de ahora Llevaré La honradez por bandera Una sabia elección Por cierto Tendrías interés En una panacea Es un remedio universal Incluso capaz De rositar Las muertas Sí Ya empezamos Me da la impresión De que no has entendido Nada Creo que no No creo que No creo que se componga Así mi compañero Así que Vamos a continuar Vamos a ver Qué otra podemos hacer Nos quedan Tres Misioncillas Por ahí Elizabeth ¿Te encuentras bien? Sí No he oído ninguna voz Desde que salimos De la capital De los muertos La voz que escuchabas Allí todo el rato Era la de una mujer ¿Verdad? Sí Me susurraba Constantemente al oído Y me pedía Que sacara a Boris De la villa De los espíritus Vengativos ¿Boris? ¿Es algún conocido Tuyo? No En absoluto ¿Entonces Era una trampa? No ¿Qué va? Estaba tan desesperada Que me lo rogaba De verdad Cuando estemos allí Veremos si es una trampa O no Partamos hacia la villa De los espíritus Vengativos Voz Cuestionable Muy bien Pues vamos a ver Que Que podemos hacer Por Elizabeth Así que vamos allá Ok Llevamos a nuestro equipo De siempre No necesitamos Llevar mercenarios Ya que Pues es muy débil Todavía El nivel Que nos piden Los superamos Por mucho El nivel Y esas arañitas No creo que Así que vamos a Dejarle en auto Que hagan Su tarea Solos Ahí está Ahí está Ok Ok Estamos a punto De llegar A la villa Para ver Si esto es Una trampa O no Aquí hay más arañitas Aquí hay más arañitas Más arañitas Que van a caer Rápidamente Ahí está El mismo combo De hace rato Se produzo Se hizo Creo que ya Podemos subir A ultra raro A nuestro compañero Ok Ok Los muertos Errantes 24 mil Vamos a Llevar Por cualquiera De las malditas Dudas Aunque Malditas dudas Aunque no creo Que nos haga Necesario Ese personaje Elizabeth ¿Este es el lugar Correcto? Nadie No veo a nadie Por aquí Este es el lugar Del que me Habló la voz Ah Allí hay alguien Allí vamos a Preguntarle Espera Diana No creo que sea Una buena idea ¿Eh? ¿Por qué? Eso no es una Persona No Definitivamente No es una persona ¿Eh? ¿Qué diablos Es eso? Es horripilante Es un muerto ¿Un muerto? Sí Un cuerpo Sin alma Que deambula Sin cesar ¿Y él es el Constante De que no haya Nadie En este pueblo? ¿Quién sabe? Quizás Estamos en un Pueblo de muertos Ay ¿Por qué no Hay pueblos Normales Con humanos Y todo eso? La verdad Que sí Diana ¿Eh? Ok Lindos perritos Lindos perritos Nivel 20 Nivel 22 Perdón Así que por favor Acábenlo rápido Para poder continuar Con nuestra Historia Ese perrito Muere por la hemorragia Si es que no lo matan Antes Bien Ahí viene El jefazo Bueno Los jefazos Los muertos Son tres muertos Vivientes Nivel 26 Y nivel 24 Nada de qué preocuparse La verdad La verdad Y ahí cayeron Los muertos Un pueblo Minado De muertos Errantes Desde luego Este Sí que no es Normal ¿No será? ¿Sabes algo Elizabeth? No recuerdo Los detalles Pero he oído Historias Sobre este lugar Aquí había antes Una mina De amatistas Amatistas Son piedras Preciosas ¿Verdad? En efecto Los aldeanos Extraían amatistas Y fabricaban Objetos Que luego Vendían Así este pueblo Aunque pequeño Próspero Hubo muchos Que buscaban Robar las amatistas Pero un caballero Que custodiaba El pueblo Logró disuadir A los malhechores Más tarde Un codicioso Noble Que deseaba La mina Comenzó a hacer Sufrir a los aldeanos El caballero Guardián También logró Detener a esta persona Esas historias Nunca acaban bien Es cierto Al final El caballero Fue decapitado Por resistirse Ante un noble Y los aldeanos Sufrieron Una masacre Que horror La codicia humana No tiene límites Si mal no recuerdo Aquel caballero Guardián Se llamaba Boris Si este es el pueblo Que sufrió Aquella masacre Estamos en el lugar Correcto De momento Echemos un vistazo Por aquí Muy bien Boris El caballero Decapitado Ok Caballero Sin cabeza Vamos a darle Vamos a darle Y comenzamos Ah Me acabo de acordar De otra cosa Boris Tenía una amada Melia Si Melia se llamaba Melia y Boris Se iban a casar Pero el día antes De la boda El noble golpeó Con su espada Melia En casa de Boris Murió Entonces La voz que oíste Era de Melia Elizabeth No lo sé Con seguridad Pero aquella voz Tan lastimera Albergaba Inquietud Por ser un querido En ese caso Deberíamos Dar antes con Boris ¿Dónde podrá estar? Dijiste que murió En la plaza del pueblo ¿No? Si Lo ejecutaron Públicamente Entonces No andará Muy lejos Los espectros No suelen abandonar A la zona En que murieron Uy ¿Qué fue eso? Golpes secos ¿Eh? Creo que he oído Algo extraño Uy Ahí está El jinete El jinete Sin cabeza Bueno No es un jinete Por fin Ahí está Pero Ay No tiene la cabeza Vaya escándalo Estás formando ¿Quieres cerrar el pico? Boris ¿Eres Boris? ¿Me conocéis? He venido porque alguien me ha pedido que te rescate Boris Debes salir de aquí Sois nobles ¿Boris? No No Puedo perdonarlos Boris Por favor Y creo que nos va a atacar Es inútil No puede oírte El resentimiento Puede con él Pues nada Vamos a tener que darle unos Buenos golpes a Boris Para ver si Recupera la conciencia O recupera la cabeza Aunque no creo que recupera la cabeza ¿Verdad? Pero bueno Mira ahí Son tres jinetes Así que Se los dejo en sus manos Chicos Para que los acaben Rápidamente Ok Queda uno Bueno Quedan dos Se murió con la hemorragia Aquí viene el jefazo Bien Uno menos Dos menos Y queda uno A ver ¿Quién se va a llevar La última El último ataque? Ok Al parecer va a morir Con un ataque especial Sí Movimiento definitivo Perdón 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 Ok Pues ahí quedó el pobre Boris Debo acabar con todos Los nobles Boris, te ruego que me escuches, Melia está sufriendo por ti ¿Melia? Sí, Melia, tu amada, ¿te acuerdas de ella? ¿Melia? ¿Dónde está? Melia te espera con ansias en la capital de los muertos Ella desea que te desprendas de todo el rencor y vuelvas con ella, Boris ¿Me está esperando? ¿Incluso ahora que estoy hecho de un despojo? Aún hay tiempo, por favor, regresa pronto con Melia Pero no puedo, mi cuerpo está... ¿Eh? ¿Cómo dices? Ayudadme para que pueda reunirme con ella Se ha desvanecido ¡Qué anticlimático! Nos ha pedido ayuda, quizás haya un motivo por el que no puede ir a la capital de los muertos Ok Muy bien Pues tenemos que... Tenemos que ayudar a nuestro compañero A nuestro compañero a volver a la capital de los muertos Pero bueno chicos, hasta aquí voy a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así, por favor, regálenme un buen like Suscríbanse si no están suscritos Para que no se pierdan ninguno de los videos que estaré subiendo próximamente Y si ya están suscritos, por favor, activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un video Y pues nada chicos, nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós